Hola mis amigos, aquí su amigo el chef Ramoncito. Vamos a preparar un plato junto al chef del Real Café de Miami. Vamos a preparar una tapita deliciosa, chorizo a la sidra. El chef Papito nos va a unir para hacer muchas tapas y muchas recetas. Vamos a empezar con el chorizo a la sidra. Recuerden, la cocina del Real Café, un delicioso almuerzo. Dale. Para nuestro chorizo a la sidra vamos a coger un sartén medio hondo, vamos a echarle aceite de oliva. Y vamos a poner a cantar también un pozo de barro. Bueno, bien gallito. Ahí lo traemos. Lo vamos a picar en dos gallitas. Ya ha picado todo. Cuidamos el aceite, el aceite que esté bien caliente. Aceite bien caliente. Lo traseamos. Agua de chiquita para que esté bien. Y que esté bien todo. Mantenga su jugo. Este chorizo es español. El chorizito. Dígame, chef. ¿Qué tal? Buenas tardes, señores. Aquí tenemos al chef Papito del Real Café de Miami. Este es un chorizo español. Se lo utilizamos en los guisos, pero también en el chorizo a la sidra. Un chorizo muy bueno. Todos los productos españoles son muy buenos. Seguimos deseando que estén bien los chorizitos. Que estén bien, que estén bien selladitos. Mientras tanto, nuestros chorizitos siguen sellando, siguen sellando. Seguimos calentando nuestros chorizitos de barro para servirlos bien calientes. Ahora le vamos a añadir un poquito de sidra. Asturiana. Asturiana. A flamearle. Vamos a flamearle con un poquito de sidra. Miren qué belleza. A ver, se coge todos los sabores y los jugos del chorizo de la sidra. Oh my God. Vamos a servarlo. Para enflatarlo se llama. Vamos a enflatarlo en el barro. Enchamos el caldito. Lo servimos. Ya lo tapamos para agregar el suelo de aroma. Lo servimos. Y ya está listo para el clínico. Ya está listo para el clínico. Ahí guarda, ahí guarda todo el vapor, tú guarda todo el perfume. Todos los sabores. Quedan ahí guardaditos. Y el buen pan tostado, se le acompaña. El buen pan para el tostadito, para un acompañante. Y ya está listo para el chiro.